la neta nosotros no más hemos vivido porque no tenemos nada que hacer la neta no hay nada que hacer la neta pinche cuarentena todo bien la neta y hasta tarde como me vine a grabar con el compo estatus famoso ya es famoso dice que tiene cuantos tres mil suscriptores tres miles ahí gracias por el apoyo y todos vayan a seguirme y roberto jiménez como se llama aquí pero cuánto estará de caliente ahorita está bien caliente ahorita estamos en la tienda la lamentada target y que anda mi compa calando los muebles ya que anda haciendo ahí estaba haciéndole así 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 como este muñeco que está así están chingando los sofás y esto que es como tapete qué son para la sala tal vez decían que está barato están están barato ya tenemos 30 minutos buscándose a madre donde están esos mentados abanicos a ver cálmelo así si llámame un padre de ésta o no a ver este sí está bueno cálmate cabrón qué son esos libros de cuentos este es para el folder de la sireneta de la sireneta dice a 2x5 baratita señores se la tenemos baratita 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 ya está haciendo esta comercial a huevo para que me patrocine no cobro mucho 5 mil dólares por la promoción si quieren que salga en tu canal sí pues si quieren salir a mi canal ya saben jajaja pues mándame un email allí ¿qué pasa? pasa allí negociamos algo mira esto que mala educación ¿cómo es? ¿educación? que mala educación ¿cómo es? 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 tal vez la morra me mandó para allá porque nomás porque no quería hablar acá si verdad nomás te quiso correr ahí si bueno un poquito que mala cuesta lucha morra nada no esa morra nada nomás te quiso te quiso mandar a la verga en la neta en pocas palabras sí como quien dice vete a él jajaja a la verga se me mandó en otras palabras no ¿qué pedo? corriente acá pues ¿cómo se dice? un breakdance no que estabas entrenando y qué pedo acá no sé ¿cómo es eso? ¿tú estabas entrenando? no sé no puedo hacer acá jajaja al estilo pandémico jajaja así se prueban los sofás digo esta cosa si no lo pruebas así no ¿cómo lo describes? ¿está cómodo o qué pedo? a ver si bailas porque está cómodo cabrón jajaja te lo van a cobrar a ver cómodo a ver está cómodo no se calienta nada si está más de media hora aquí sentado pues no se calienta jajaja está en perro aquí viendo el Facebook pero andábamos buscando abanicos mi compa ay cabrón se me tiró güey vamos a buscar un pinche abanico a la verdad ahí está ahí está un pinche abanico ¿qué hago eso? no podemos echar pero si aquí quedamos que andamos a hallar abanico y andamos en las carreras yo nunca había venido a esta tienda la neta vente ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a ir a preguntar a mamá ¿qué le preguntamos? para allá porque no sé si no está no se va a hacer no se va a hacer un minuto no se va a hacer no se va a hacer un minuto ¿por qué? jajaja porque no se va a hacer un minuto bueno acá nada va si no es nada malo vente vente es un minuto es un minuto es un minuto un minuto es un minuto un minuto ahí 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 5 1,2,3 jajaja 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 ¿qué pedo? ¿ya te crees esta modelo o qué pedo? yo me creo modelo ahorita sí pfff sí ojate ahora tú y y que tienes que decirle a los haters pues que no sean tan culeros o sea todos los que dicen que hacemos videos de puras pendejadas o sea hacen videos de puras pendejadas pero ahí están viendo las pues las mierdas que hacemos pues o sea si no les gustan los videos que hacemos pa' que los mira exacto ¿verdad? hay tantos pinche contenido bueno en youtube bueno en youtube ya esto pa' que vayan a ir a cheque y dejen de ver nuestra mamá que vente no 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 bueno ese pelo no mames oh pero acá hay dos de los otros mira de los que se ponen bien helados bien fríos de esos chiquitos ahí no mami esta mierdita por aquí sin mocha estos son para carro jajaja jajaja ese güey jajaja 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 pues ahí esta bella compa mira hay toda variedad eh jajaja pues me voy a llevar este jajaja que no tienes que no tienes aire en tu casa pues la neta no y este creo que va a ser bien chingas porque con este puto con esta temperatura está bien culera es que ya se puso bien culero la neta como 200 me entendí jaja bien chingas de verano bien culera con el perro de target a ver si hagamos la foto ya vamos a hacer promoción promoción ahí ya vamos gracias por fin nos vamos a hacer la pinche mierda esta para la calor si nos quieren que dijiste ya nos paró el de el vato si yo dije ah ya valimos verga wey otra vez otra vez no otra vez no otra vez no este compro un jugo un jugo pues era pues era agua no pues no le dijiste que chingadera y lo traía pues yo lo traía a mi perrito pues ya cuando lo pagaron pues ya la mujer se lo puso así aparte y se lo olvidó agarrarlo y ya pues ya cuando veníamos para afuera el vato el seguridad salió corriendo y nos venía pues yo no le entendí que puta dijo a la neta wey pero yo dije ah otra vez ya valimos verga y ni siquiera robaste nada yo soy bien salado para todo otra vez no dijiste otra vez ya si nada pues ya luego vimos lo que suglura lima jajaja 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 mei piensa que son famosos mae que pedo güey pues si somos güey no mames no mames cabro todo lo que hace uno por contenido ahora no mames ya para los pinches de esos de los morenos hasta si las en para caminar puta madre mi gente vayan y suscríbanse a este canal que está bien bueno allí vamos a estar dando contenido pues algo que nos den ideas de que video les gusta dejen aquí en los comentarios ideas para nosotros hacerlas y sacarle contenido para todos ustedes para entretenerlos miren ese volado hasta ya no vamos a ir a subir ahorita no voy a recoger el tren ahí simón así es cuando suben por elevador ella para de grabar a los morros cabrón no que merga después yo vengo grabando cabrón yo vengo grabando y pues todo el que quiera salir pues simón dije culo cabrón no mames tanta hambre digo tanta carne yo con hambre cabrón gajaja uhhh vale verga así que pero no si no el elevador o que si por la porque para allá no nos van a joder we le vamos a hacer la segunda parte de otro video así veros la vamos a hacer y si este vídeo llega a cuántos la iglesia 50 50 likes hacemos aquí hacemos la segunda parte aquí con compa que vamos a agarrar el elevador, agarramos el elevador, pica vea si porque tiene corona, tiene corona virus hola las damas primero la mujer con eso ahí para que le pase dice no sé con fuerte calor, esta fuerte calor, miren como se mira para allá más que ahorita está cayendo un chingo de ceniza what? no, no, brin, que pedo chulado aquí, miren aquí le voy a poner a caer le voy a acoso en el sector de la que va amar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!